La propuesta de hoy es el cierre de año de quinoterapia. Este año optamos por algo diferente, por una cuestión de clima un poco, de no exponer tanto a los chicos por los calores que está haciendo en la pista. Entonces optamos por una charla informativa muy breve, contar un poco de qué se trata la actividad, a su vez utilizarlo como difusión para que de alguna manera no se desdibuje tanto esto de la idea de subirse a un caballo y dar una vuelta, sino poder promover los principios de la actividad y cuáles son los beneficios, el por qué la utilización de un caballo en otro animal y demás. Y a su vez quisimos poder mostrarle a los papás imágenes con la evolución de sus niños. Entonces era como, bueno, quisimos hacerlo de otra manera, para no hacerlo un ratito en la pista y que a su vez siempre son muchos estímulos y demás. Otro de los objetivos era poder difundir, invitar a autoridades de Trenquelauke, personas que nos han ayudado y apoyado en la actividad y para que pueda seguir creciendo. Y bueno, la idea también es que se sumen chicos nuevos, así que hay familias que vienen a conocer de qué se trata lo que estamos haciendo. Ha sido un año muy positivo, creo que uno de los mejores, por eso también quisimos poder mostrarlo de esta manera. Los cambios fueron increíbles. Ahora cerrando el año se notaron cambios increíbles en los chicos, chicos que empezaron montando una monta doble asistida con cuatro personas, terminaron el año montando solos, manejando el caballo. Y bueno, cada uno con su logro mínimo que sea o una sonrisa que ya se llevan es mucho para nosotros.